Hola gente bella, ¿cómo estáis? Chicos, este vídeo es para vosotros. Aquellos chicos que me habéis preguntado cómo aumentar esta energía masculina porque hay personas que me siguen, hay chicos que me siguen hace tiempo y son digamos conscientes que un 80% tiene que dominar la energía masculina en el cuerpo de un hombre y 20% lo que es simpatía, bondad dulzura, ternura digamos 20% que es la energía femenina. Hay chicos que digamos están muy desequilibrados en ellos se creen bastante femeninos y esto le impide hacer cosas, digamos lanzarse, acercarse a mujeres lo que le atraen las mujeres fuertes y cuando se encuentran con estas mujeres las mujeres le están digamos dominando demasiado luego se sienten utilizados bueno, en fin que como que no voy a daros una cosa importante y poner en práctica ya porque está al vuestro digamos alcance yo cuando paso consultas personales normalmente son todos chicos y todos hombres prácticamente a todos para no decir bueno pues sí de 10 9 9 tiene una cosa que digamos es obligatoria se llama asquitismo asquieza yo os dejaré esta palabra abajo en el comentario fijado para que sepáis de qué se trata asquieza es cuando un hombre se puede digamos aumentar no es solamente estamos hablando de yo la testosterona sino también la fe en sí mismo digamos asquieza es todo aquello que hace salir sacar al hombre de la comunidad de duchas calientitas de dormir las horas que quiero de hacer lo que quiero cuando la vida es tan fácil y tan blandita aunque podéis ir a trabajar esto no impide que después de trabajo llegáis y tenéis todo cómodo no hay no hay ni un digamos ni una limitación en nada lo tenéis todo asequible es como la vida muy cómoda muy en una parte llaman zona de confort pero no es exactamente así un hombre de toda la vida lo que hacía más fuerte más duro son asquiezas asquiezas es digamos término que una vez que vais a leer en comentario fijado vais a entender de qué se trata digamos hay que hacer aparte de los retos y superaciones es algo que voluntariamente hace un hombre para demostrar primeramente a sí mismo que es capaz de por ejemplo duchas frías contrastes esto sube muchísimo potencial esto es que habéis acostumbrado siempre duchitas calientitas por ejemplo o hacer ayunos no comer o no cenar o hacer cosas o ejercicio físico y siempre en superación digamos es una cosa súper importante para un hombre asquietismo si no hay asquietas si todo es todo es fácil la comida precocinada o cocina mamá pues digamos bueno pues que tampoco o sea digamos no se trata incluso de estrés estrés es mucho más fácil superar si vosotros estáis acostumbrados a este asquietismo si lo lleváis todo muy fácil todo muy muy a mano todo como es la vida de hoy dormís lo suficiente no hay estos de despertador suena a las seis a lo mejor tú tienes que levantarte y tranquilamente a las ocho y si te levantas a las seis y te pones a meditar un poco hacer ejercicio ya es asquieta ¿entendéis esto? hacer cosas que son o sacan de esta comunidad y donde veis el potencial grande que tenéis y tenéis estas capacidades de hacer cosas que antes no habéis hecho entonces esto sí o sí sube el nivel y potencial de un hombre un hombre crece y evoluciona con estas digamos estas pruebas que él hace voluntariamente ¿de acuerdo? para la mujer no la mujer es destructivo porque entra en un estrés inmenso la mujer es otra forma de vida nosotras somos mamás nosotras somos las que creamos vida dentro la que damos amor somos portadoras de ternura de amor de tranquilidad de apoyo somos musas entonces si nos metes en estas situaciones extremas nos hacemos muy duras y empezamos a vivir por el escenario de hombre entonces el hombre que vive por el escenario de mujer cómodo todo bien esto está pues se hace más femenino más afeminado más mujer este es el problema de los hombres muchos hombres de hoy vale chicos con esto ya lo tenéis chau